Ah ¿Por qué te empeña a decirle al mundo Que no me queda ni un movimiento Que ya la salsa en mi se ha acabado Y que ya no puedo bailar bien el Guaguancó Guaguancó Sabes que cuando se forma el ritmo El que se pone soy yo mismo Y hasta que no se termina Yo sigo gozando los golpes del pueblo En el Guaguancó Guaguancó Ponte ahora bochito Mamá yo sé que tú estás celosa Ponte ahora bochito Para ti yo traigo la...